¡Suscríbete! Tenía postres que hubieran pintado bien con estos fenómenos. ¡Pero es increíble! ¡Adrenalina por aquí! Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¡Clara a este puto chariard! ¡Largando! ¡Cuidado aquí! ¡Cargando! ¡No me dispares! ¡Recarga! ¡Ya muerto! ¡Colpe! ¡Colpe! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Vamos por aquí! ¡Chitón, gente! Oigo una zorrita. ¡Sin luz! ¡Colpe! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Colpe! ¡Polpe! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! Gracias. Tengo el tema de aquí. ¡Se carga! ¡Cargando! ¡Mierda! Estoy hecho un trapo. Armas aquí. No me jodas. La primera vez que me muero de ganas por salir del túnel del amor. ¡Píldoras mías! Sí, con eso aguantaré. Por esta valla. Toma ya. Me llevo las que pueda. Vale, la única forma de cruzar es ir por los carriles. Aplausos, a la otra vez. ¡No hay mierda! Pabalazo. ¡Carga! ¡Suelta! ¡Seguid las vías, tío! ¡Suelta! ¡Encarga! ¡Hay que seguir las vías! No, 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 no... ¡Seguid por las vías! ¡Seguid por las vías! ¡Seguid las vías! ¡Recarga! ¡Seguido que es el poder! ¡Cargando! ¡Así! ¡Apagada! ¡Hay un refugio! ¡Que es supercrfele! ¡Seguid por las vías! ¡Suscríbete al canal!